Hola, 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 ¿cómo están? Bien, como que fueran niñitos así, ¿verdad? Sí, no, pero está bueno, no hay día mejor de que en unos 15 uno se va a sentir como una señorita, igual a crecer, ¿por qué? Creatividades, ah, oh, y fíjense que, ¿cómo? Sí, sí, no es por nada, pero fíjense que nosotros somos la, ¿cómo se llama la suscriptora? Sugei, nosotros somos como, nosotros somos como Sugei, que de todo lo hacemos, pues imagínense que aparte, después de cómo andamos limpiando pollos, ahora estamos haciendo, estamos haciendo los centros de mesa, muchas. Y nos caracterizamos porque también siempre andamos dando lo mejor, para transmitirle esta alegría que nosotros tenemos a los suscriptores, dando como la creatividad que estamos haciendo aquí en este lugar. Ajá, exacto, y es bonito porque, hola, Chelito, ¿cómo estamos, Chelito? Bien, bien. Ya andamos en los preparativos de los 15 años, ¿verdad? Sí, es. ¿A cuántas, a cuántas horas estamos ya, ahorita ya? Ah, espérame, yo creo que son las 5, no sé qué horas son, las 5. Quizás sí, las 5, no sé qué horas son. Es cierto, mañana a estas horas nosotros ya estábamos en el mero. No, 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 sí. Ahorita tal vez vayas. Fíjese que si, si, si no hubieras 19 horas, ¡qué os guarde! Imagínense que. Cualquier año nuevo va con la cuenta regresiva. Sí. Es que. ¿Ah? Así es uno cuando espera algo. Es cierto, el año, el año nuevo. Cuando espera algo. Ajá. Hay que preguntarle. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuándo cumpliste los 15 años en tu primer día? No, pero la cosa sería cómo era después, no, en el momento, en el momento que estábamos haciendo todo, bailando y todo eso, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo como me decía. O sea, que sí se siente bonito, sí se siente bonito, pero uno se siente demasiado nervioso porque yo, o sea, yo estaba con una sorpresa, o sea, yo feliz para los 15 años. Y una gran llorada que te diste en tu 15, me acuerdo. ¡Qué raro! Siempre, siempre. Da como sentimiento, a pesar de que no es sus 15, pero da como sentimiento cuando ves a otra persona que se las, o sea, es que es un sentimiento especial. Ajá, eso. Oye, Marlon, hasta yo lloré. Al igual como cuando le entreguen la muñeca a Laura, o sea, 7-1. Oh, que venga una persona que para uno sí vale mucho. Sí. Imagínate que para Laura va a ser bien raro, va a que no va a estar la relación de ella. Ah, sí. Pero, porque imagínate que la abuela de eso, que ella, ella estaba demasiado cegada. Ajá, exacto. Y me dijo lo mismo, que ella no quería casar. Ajá. Y cuando fueron los de Daisy, yo le pregunté, ¿ya vas a hacerlo así? No, yo no quiero, no importa. No va a mi abuela. Sí. No había una abuela, yo siempre quiero tener abuela. ¿Siempre decías tener una abuela? Sí. Ah, no tener. No sé, es que yo antes veía, veía así a mis compañeras de que las abuelas llegaban ahí, como dicen que las abuelas así las animan y todo. Ajá. Entonces yo, yo veía que una compañera que se llamaba Exércita, la llegaba, la señora va allá, la exércita, la llegaba a traer y a dejar y ella decía que era como una primavería. Ajá. Y ella siempre que compraba algo decía para mi mami, pero yo pensaba que era la abuela de al fin y no era la abuela. Sí, porque imagínense, la Laura no va a tener a su abuelita, ¿verdad? Sí, no era. Pero por lo menos por el cielo, pero en el cielo la va a estar viendo y la va a estar cuidando y aunque uno no la pueda ver, pero ahí va a estar a la parte de ella. Sí. Hola. Hola, hola. ¿Qué nos cuentan? Me han extrañado. Ah. No. No. No es por nada, pero ¿quién en la toalla? Él, mire. La base. La base. La base. Me limpia la cara y quedó así, ¿ve? Vuela, anda bronceado. No era la base, la base que andaba por todo eso, andaba trabajando todo el día. Vuela. Y entonces yo me quedé así de sucio. Ah, sí, así le hemos visto de que andaba bien ocupado trabajando, pero está bueno. Sí, la base. Sí. Usted es como nosotros. ¿Cómo? Trabajadores. No, está bueno, está bueno. Pero ya va quedando todo, ¿va? Ah, sí, todavía no hemos ido de por aquí aparte, pero vamos. Es que no me gusta, Sara, aquí a este lado me gusta más de aquí. Porque sí. Para que no se sienta, para que se siente raro de que alguien lo esté grabando a usted y no está. Sí, se pone como nervioso uno, ajá, como, como, como impaciente, como, pues sí, así bien raro, que hasta mueve las manos y truena los dedos y todas las cosas. Ajá, entonces no me han extrañado para nada, para nada, para nada, para nada. No, nada, nada, nada. Y han hablado de que, 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 que lástima, que no se puede hacer. Un tren grande y todo eso. Sí. Y qué opinan todos de eso? Sí. ¿Ostedes? Estábamos listos, preparados. Teníamos todo encargado jajajaja. que los suscriptores también sepan más de ellos y así, pero lastimosamente no se va a pasar. Es que pues sí, verdad, como a veces nosotros hacemos planes, pero los planes de nosotros no son los planes de Dios a veces. Es como dice que uno dispone, pero yo digo. Sí, así es. Y son cosas que pasan y pues ni modo. Sí, es cierto, a veces nosotros nos ponemos como por ejemplo, por eso es que no hay que renegar, no, no, de renegarnos, porque Dios sabe lo que hace siempre, pues, exacto. Y a veces él permite que pasen las cosas también y él... Y es por algo, cabal. Pues sí, cabal. ¿Cómo bien le está preparando algo mejor o pues o sea, él siempre sabe lo que hace? Pues sí, uno siempre, mira, hay que ser positivo y uno hay que decir siempre. Para empezar, cuando uno planea algo, hay que tener la costumbre, digo yo, sino la convicción de decir primero Dios. Yo casi, no todo el tiempo, pero acostumbro y digo, primero Dios, si Dios me presta vida, si Dios me regala vida y así. Entonces... Lo que tenemos que hacer es no solamente pedirle a Dios por todo y no solo por uno mismo cuando está en un problema grave, sino que hay que acordarse de él todo el tiempo. No solamente porque ahorita usted puede sentirse tranquilo, no se va a olvidar de él y ya cuando usted tenga una angustia... Pero fíjese que es lo malo, es lo malo en nosotros los humanos de que así somos. Miren, cuando tenemos un problema, una dificultad, una enfermedad, cuando estamos deseleccionados, cuando nos deja la marida, la marido, el esposo, la amante, lo que sea. Cuando estamos bien emocionalmente y estamos sanos, nos olvidamos, ni siquiera una oración levantamos. Tal vez unos días, papi, ya después... Ajá, ya se olvida. Es cierto lo que dice usted porque, por ejemplo, si tenemos un accidente o algo, nos acordamos de Dios. Si tenemos problemas, nos acordamos de Dios, pero cuando estamos bien y tenemos las cosas así en la mano y todas las cosas, que a veces es una bendición de Dios, ni siquiera le damos ni las gracias ni nada. Apuesto de que, mal, porque yo también lo he hecho, yo apuesto de que todos aquí nos levantamos en la mañana, si, ni siquiera le damos gracias a Dios, y tanta gente que está en sus hospitales luchando por la vida. Como soy yo, pero yo sí, yo siempre toda la... bueno, no toda la vida, pero sí, la mayoría de veces siempre le he agradecido a Dios. Aunque esté bien de todo. Aunque yo siempre estoy bien, la que no está bien de la mente soy yo. Pues sí, pero para decir gracias a Dios es la cabeza, es la mente. O sea, yo puedo estar bien, yo puedo tener buena salud, porque gracias a Dios no estoy enferma, pero como mi mente no es medio normal, yo digo, voy a estar triste, y así soy, pero no es porque yo no quiero, o sea, no es porque esté mal. Por eso vaya, pero digamos, si vos andas triste emocionalmente. Pero sí, siempre le doy gracias a Dios. Siempre le doy gracias a Dios. Porque me doy gracias a Dios. Pero entonces si le das gracias a Dios, tendrías que levantarte con otra actitud, con ánimos. A mí no agradece, porque gracias a Dios. Porque uno, en vez de andar triste, tiene que estar feliz, porque tiene vida, tiene salud, tiene oportunidades que tal vez a la persona no las pueda tener. Tu familia está con tú. Ajá. Ajá. Entonces, pero, 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 yo lo que a veces cuando, cuando estamos así, verdad, en problemas, y nos acordamos de Dios, y luego nos pasan los problemas, y nos olvidamos de Dios, porque pasa eso, y después, imagínense qué tan bueno es Dios, que después volvemos a tener un problema, una enfermedad, y ahí está con nosotros. Sí, está cierto. Y nos, y prácticamente nos ayudan, nos responden, o sea, sentimos, prácticamente en los problemas, en las enfermedades, el único que está con nosotros todo el tiempo es Dios. Es como nuestro amigo. Y la familia, cuando se ponen la mamá, no es que todo. Sí, depende, depende de, depende de tu enfermedad, porque si una, si es una enfermedad, si es una enfermedad muy grave, tu familia puede estar ahí, pero tu familia no puede hacer nada, pero Dios sí puede estar ahí para hacer un milagro y sanarte. Dios, en cambio tu familia puede estar ahí apoyándote, pero no puede hacer nada humanamente, pero a veces Dios nos concede, nos concede milagros a pesar de, de cómo seamos, de rebelde, desobediente, de, de, de malos hijos, con él, de lo que sea. ¿Sabes cuándo me sentí? Siempre. Me sentí bien querida, porque, o sea, se cuenta de que yo, cuando me sentí, ocho días, pero yo, yo estaba en un estado crítico, o sea, no, ya va, esta no, yo prácticamente, y mi mami siempre me decía, aquí es donde se ve la gente que realmente está con vos, me decía, y resulta que esta sí estaba preocupada. ¡La mona! ¡Hola! Todos los días, 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 yo le escribía, todos los días, y usted siempre me preguntaba, yo decía, va, decía, yo, es que tengo dos personas que siempre preguntan por mí, y yo le preguntaba, ¿qué? Sí, 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 la norma me preocupaba a mí, no, pero, se acordaba, se acordaba de los días que hicimos, lo del huevo, corre, que te alcanza, va, juélame, y también la gallinita ciega, va, no, pero pasé tres días bien críticos que esta, ¿sabes, mamá? Esos tres días yo ya sentía la muerte patente, y o sea, que no, pero es que me nace una foto como estaba, va, yo de joel, que usted me dijo, ay, esta mujer, cómo está, es que sí estaba mal, y entonces, y me puse a analizar, fíjese, de hecho, a la muna me decía, de que, ¿cómo, cómo es Dios de grande? porque yo, rapidito, aunque sí siento secuela de eso, pero ya es poco comparado como estaba, sí, sí, o sea, gloria a Dios dijo por eso, no, es que sí, él le mira, está otra cara, otra expresión, en esos días, la norma andaba como, 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 sí, como que era zombi, bien, sí, la verdad es que sí, pero ven, porque yo decimos que Dios siempre es que nosotros, a pesar de que nos vamos allá, y te decimos esa idea de que, sí, yo, yo, no, fíjese, yo, por ejemplo, ¿por qué Dios me da eso? que yo soy tan burro, ajá, por eso, ajá, uno, uno dice, ¿por qué, por qué me ama tanto? ¿por qué me quiere tanto? ¿por qué me bendice tanto? si yo no, porque como humanos, la verdad que cometemos errores, pecados y tanta cosa de desobediencia, y eso es como que ya se da porque y a vegada es demasiado buena, eso no se pone a pensar y a entrar así, o sea, se pone a pensar uno y dice, ¿por qué? o sea, ¿por qué a mí, yo, todo burro y toda la cosa? y yo, hay otra cosa que yo veo, es que hay gente que no cree en Dios, y yo digo, o sea, no, es Julio, 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 lo que pasa es que Julio es para hablar, no, ¿cómo no? nomás de que él es como, 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 ¿cómo le explico? como, solo por hablar, porque él nunca ha ido a una iglesia, no, sí, es que no es que sea ateo, sino que él nomás es hablador, pues, digamos, así, lo que también a veces hacemos cuando estamos mal, o sea, nos está pasando algo, es como que le preguntamos a Dios, que por qué nos está pasando eso, y a veces cuando uno está orándole y llorándole, y siente uno que Dios no le responde, se llega a preguntar uno, o sea, que se escucha la súbita, a veces, lo que pasa es que uno a veces quiere, a veces uno, uno quiere en el momento, uno quiere, o sea, o nosotros nos portamos mal, somos desobedientes, hacemos cosas malas, pecamos, y a la hora que queremos que Dios nos responda, queremos que nos responda en el mero momento, exactamente, lo que yo pienso es que Dios no le da una prueba a alguien que no la hace, no, y también, fíjate que influye bastante los papás, porque yo, o sea, esos días ni comía prácticamente, yo no me levantaba de la cama, acababa su pelada, mi mami que era lo que hacía, me agarraba así de pura niñita, y me agarraba así de pura niñita, y le agarraba así de pura niñita, y le agarraba así de pura niñita, sí,